Carlos, ya son seis días de romería, creo que hoy fue una de las jornadas un poco más sencilla, ¿verdad? Porque fue descender el Cerro de la Muerte y bueno, el clima les ayudó bastante. ¿Cómo vio este día de hoy? Usted, que ya fue uno de los primeros que llegó acá a Machucar. Para mí la verdad, pues, aunque uno dice que no es duro, pues vieras que el tramo de nivel acá es un poco duro porque uno empieza a subir lo que es un trecho y después empieza a bajar donde usted viene golpeado de la subida de Pérez a nivel. Quiere decir que viene un poco golpeado, al menos yo desde San Vito salí con una ruilla muy golpeada donde, pues, no me quité el dolor de encima. La verdad, seguí con eso y seguí, la verdad no pude aliviármela. Pienso que sí, que la llegada aquí, pues, fui uno de los primeros y la verdad, pues, la hice en menor tiempo de las que la he hecho en estos días para atrás, de cinco horas y media. Donde bajé muy rápido, donde, pues, gracias a Dios mis piernas me respondieron de maravillas. Creo que, 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 de último a casi, pues, me lastimé un poco. Cuando llegué ya, la verdad, las piernas, pues, empezaron a enfriarse. ¿A qué se debe la devoción suya por la Virgen de Los Ángeles exactamente? Bueno, yo, pues, en fin, por muchas cosas y agradecimiento a Dios más que todo, en fin, se le ofrecen promesas a la Virgen como por, situaciones como por dolores de cabeza de personas, por ejemplo, de mi mamita, que, pues, le ofrecí por ella, que, por falta de la vista. O sea, personas que, que se dan cuenta que uno viene para acá y le ofrecen, este, cosas que uno le ofrece a la Virgen que estén a mano de ella para, para, para que se puedan cumplir. Bueno, ya prácticamente voy a ir a descansar, mañana, el último día, por lo menos, de bajar acá, lo que son todos los montes cerca de, de, de Cartago, y ya para entrar el domingo propiamente al, al centro de la ciudad, ¿verdad? Es correcto, ya para hoy vamos a ir a, bueno, ya ahorita, pues, voy a ir a acomodar un rato el campo, un toquecito el campo y acostarme a descansar un toque para, para, para que las piernas se me, se me, se me alivien y luego, pues, ahí estaremos un poco, pues. Parece que el tiempo los ha llevado bastante, ¿verdad?, en todos los días. Gracias a Dios, pues, el día de hoy y el de ayer fue de maravillas y estos días para atrás no nos llovió, pues, el clima con el frío, pues, en estos días acá atrás fue demasiado duro ayer y, y hoy en la mañana, pues, no podemos negar nada, pero la verdad que, que, con cuanto a la lluvia, nos fue de maravilla a todos.